Hola Gamma chicos, muy buenas para todos y bienvenidos ya al décimo, décimo jodido episodio de Diablo 3. Me disculpo porque no hice un gameplay 10 como debería ser la continuación de la historia de así como se pueden dar cuenta en nivel 51. Me dejé llevar ayer, incluso ayer me perdí uno de los mejores partidos de postemporada de la NBA, me disculpo con el grosso de mano Ginobili, pero estaba pendiente por el celular y pues dije, ah, voy a jugar un poquito y me acuesto y prácticamente me jugué. Casi que la saga del cielo, derrotamos al weónzote, ese gordote que simplemente fue un hablador, como siempre, y ahora vamos a ir con el nombre del juego, vamos a ir con el batán de Diablo, Diablo, para, no sé, de una cinemática obviamente grosa en donde él ya va al cielo y prácticamente el cielo estuvo completamente hecho un desastre, ¿no? Estuvo vuelto mierda y prácticamente me tocó a mí rescatarlo porque los ángeles como que se ahuevaron o no quieren luchar, o no son capaces, o simplemente son unas huevas. Entonces ya estamos en nivel 51, ya me tocó modificar el casco, ahorita solo modificamos y ahorita les muestro a lo largo de las cosas que obtengan que más nos toca. Pero ahora nos toca, eh, le dejo un poquito porque lo tengo aquí al diseño, en la pantalla ya no se me gasta, eh, cosas de llegar al nivel 50, no sé qué objeto es lo que me logra hacer eso, aunque no es objeto, son habilidades que tengo, ya tengo que subir por eso, pero, uy, no, los enemigos de una araña que hubo en el infierno, eso es un desastre. Sí, prácticamente ya no utilizo arcan power, ah, y también ya estoy liberándolos, ¿no? Sí, ya te cedí a los dragones, pero no. Vamos por acá a ver qué nos dan, caigan, 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 sí. ¿No te cuentes por acá? Sí, claro que sí. Puedo utilizar el granizo, puedo tirar todo ya y sin necesidad preocuparme por nada, ¿no? Puedo tirar solo granizos si se me da la gana. Listo. Muy fácil, muy fácil todo lo que dice. Y además ya tengo mejor ataque, ¿no? Entonces, ah. Que solo me tiran bolitas de fuego, cariñampiras. Y ahora tengo al lado unos demonios todos raros. Ya no me persiguen, ¿no? Parecidos a los que tenía Hades en la película de Hércules de Disney. Esos monstruos todos raros, yo no sé si es que sea por una cosa de un objeto o qué. Bueno, y estamos hablando de modo expert, ¿no? O sea, ya estamos hablando de... Hasta incluso el trueno quita, mire eso. O sea, me da rezo porque me da... O sea, para ser más emocionante el gameplay, hasta utilizo el trueno. Pero no, pues me aburro y lo superrayo. O sea, yo soy el rey de los... De los... De los piranitos. Listo, superé. Cierto, les muestro cuando tenga objetos... ¿Cuáles son mis habilidades ahora? ¿Listo? No me sirve. Me tomas ataque. Tengo muy poquito ataque. Ya ahorita mi defensa está absurda, pero... Bueno, otra habilidad que tengo ahorita en este momento es que cuando utilizo mi poder de detener el tiempo, pues no se ralentizan tanto, ¿no? Pero sí hace más daño. Se demora mucho en producirse, ¿no? Pero me sirve más que los que estén encerrados, por así decirlo, sufran más daño. Aunque sufrí muchísimo, sufrí muchísimo, sufrí muchísimo para llegar a este... O sea, la parte del infierno fue infernal, redundantemente, porque no se me regeneraba mucho el Arkham Power y... Y los enemigos eran muy difíciles. Fue muy difícil. O sea, ya me dolió la cabecito. Del estrés que me hacían pasar. Still waiting. ¿Nada? Ah, listo, me quiero transformarme. Me quiero transformarme. Que ya casi como fantasma no quito nada. Pero si soy un poco vulgar, antes de que me despegue, espero que esté muerto. Listo, muerto. Solamente esto lo utilizo cuando hay papalleras. Lo utilizo. Ya incluso los objetos que me dan son tan... No son lo suficientemente fuertes. Por lo que ya estoy viendo ni el de ni el de los objetos, pero bueno. Esto ya es el cielo. El cielo vuelto miércoles, ¿no? Ojo, tenemos un belt. Primero ya, ahorita sí. A ver, identifiquemos el de 200. 146. Mucho pedir. Listo. Tengo el ataque en 10 mil. Yo no sé cómo fue que me bajó tanto. Pero tenemos la defensa en 215 mil. Pienso yo que eso es un atributo del mago, ¿no? Más que otra cosa, porque... Casi todos los objetos están hechos para eso. Están hechos para eso. Pienso yo. Epa, acá hay otra entradita. Debe ser. Y sí, el cielo está vuelto hecho un caos. Bueno, aquí... No, todavía no dice que no nos lo llevamos. Hagámosle caso a esto. Y más bien, vámonos para arriba. Ah, guapucha, pero siempre preciso cuando... Ahora sí. Este granizo es una... La hostia. Me gusta mucho mi dragón, pero esta... Este granizo, o sea... Es perfecto porque... Nos parece seco. Me consume tanto al campo abuelo. Pero bueno, hermano, ¿ya? Si solo me pudieran ver ahora. Listo. Si me pueden ver. Qué pendejada. Listo. Así yo ha quedado acá. Hola, Tyrell. Sí, en conclusión, sí. La arrogancia de los ángeles. También, pues, ya se le pasó la culpa un poco al morocho. Porque decía, ah, que tuvimos la opción. Yo tenía el último voto para decidir si exterminábamos o no a la humanidad. Y al final no. Y este man, ¿qué es? ¿No es lo de lacayos de diablo? Ay, qué carajo. Ah, no son los lacayos. Uy. Uy, papallera. ¿Quién es? Carajo, ¿no es? ¿No es el hermano de Tyrell? What the heck? Tyrell. Es que hechos. Yo estoy haciendo más que ellos. Uldisian. Nephalem. De mi raza. Listo. Uy. Listo. Se sacrificó el hueóncho. Y que por eso había potencial en mí. Entonces. Por eso es que dejé votar a un contra él. Para que no voy a experimentar la humanidad. Para mí. Heaven would fall before the fire. Bueno, y Chaz con lo modesto que es. Si, si no hubiera sido gracias a mí ya lo hubiera exterminado. Bueno, de parte sí o sea. Eso. Cuarto diapre. Listo. ¿Y ahora dónde vamos? La historia. En fin. En fin. No sé. No sé. Alguien dice que este es el final del juego. Claro. También por los que sigan siguiendo la historia. Aunque yo creo que muchos la conocen. Si la mamá como lo sospechaba desde un principio. Pues no. Decía Chapulín Colorado. La mamá de esta loca de Lía fue la traidora. Ella fue la que traicionó a toda esa gente. Cuando dejó a la muchacha esta. Y despertó la piedra en ella. Y así fue como Diablo surgió de la ceniza. Y salió satánica esta niña. Prime Evil se llama. Bueno, el mal del comienzo visto. Uy, carajo. Eso es sanado de puras basuritas. Vamos a ver. Wow. ¿Marda? ¿Qué hace entonces? ¿Ustedes son los que yo maté, no? Sí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pero este diablo sí es un hijo de la... ¿Qué es el...? Lo que estoy viendo es que ahorita esta gente se está haciendo. Esta es un poquito más fuerte. Es mi impresión. Pero bueno, no me preocupo porque no hago esto de Arkham Power. Pero sí están tirando bombas coño. Debo esquivarlos. No voy a ser tan tonto de recibirlas. Uy, ¿qué es esto? Bueno, ahora sí. Voy a tener oprimido esto porque no me... No utilizo Arkham Power, así que se pudren, infelices. Listo. Wow. ¿Qué es esta shit, parce? ¿Qué cosa acá? Ajá. Muere. Muere. No me sirve. Solo defensa. Chao, otro ángel liberado. Liderado. ¿Qué es esto? No puedo utilizarlo. Ya está. No sé qué es eso. Otro ángel liberado. Ok, un humano de amanecillo. No sé qué es ese nanito que me sigue. ¿Será que yo lo tengo por un poder de un anillo o algo? Y son varios. Son unos secuaces ahí todos raros. Ah, nada, hermano. Listo, otro ángel liberado. Y ahora... Muertos. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Hace mucho tiempo, cuando él todavía estaba entre los ángeles. Pero él se creó en la pelea de los ángeles después de un tiempo. Y él empezó a conspire secretamente con los ángeles para construir una paz. El ángel liberado de los ángeles se convirtió en los ángeles. Y muchos otros ángeles y otros ángeles se convirtió en sus ángeles. Pero qué mano hay gente ahí acá, hombre. Se van a morir, pero... Es sinutilidad. Uy, carajo, hay que utilizar a mí. ¡Congelaron! ¡No! No estoy listo. ¡Listo! ¡Mueran! ¡Oh, ya está listo! Ya tenemos... Otro traje. ¡Wow! Está propio. Y le puedo meter tres objetos. ¡Ok! ¡Wow! Está propio. Pero está muy propio. Si, llegó furiosito el infeliz. Ahora se quiere desquitar con todo. ¡Listo! Por ahí vamos. Hice esa pelea de diablo con el vana de Tarell estuvo poderosísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estos rayitos me van a detener? ¿Ya? Nada más, es que con Tarell es la cosa más sabrosa también. Con Tarell es la cosa más sabrosa también. Entre ellos le dan el amor a mi casa. Ahí está. A ver si le puedo dar este martillo a mi follower. ¡Claro que sí! Ahí tiene su martillo brillantín. De regalo, parce. Esto acaba de entenderlo bien atendido al escudero Sancho Panza. Compañero de mil batallas. Listo. Y ahora. ¿Por dónde? Por acá. ¡Opa! ¡Opa! ¡Uy! Me encerraron. Me encerraron coño. Me encerraron. ¿Qué poder tan baila? Pantalones. Uy, me están dando de todo esto. Esto deja mucho que pensar. O sea, no importa que me baje la defensa ya en estos momentos. Aquí tengo que guardar ese pantalón porque le puse un diamante. Diamante poderosito. ¿Aquí qué hay? De casualidad. No hay nada. Sí. Sí, ya estaba fuerte el muchacho. No puedo subir ya a nivel. No se pueden dar pata porque dice que tengo que, no sé, que ya tener muchas habilidades del héroe. Entonces todavía no. Yo creo que ya cuando se acabe el juego. Listo, ya. Usaré este puente de miércoles. Listo, llegamos. ¿Y aquí qué hay? Listo. No hay nada más. Silver Sphere. Vamos a ir al fondo. Está bien, es grandísimo este cielo. Por Dios. Es grandísima esta tochada. Mire eso. ¿Qué hay acá? Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora quién está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. ¡Ay! Uy, me congeló. ¡Ay, chipotechillón! ¡Ay! ¡Ay, ya murió! ¡Ay, pero miércoles! ¡Está dando! ¡Ay, ya, 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 ya. ¿Qué demonios? ¿A qué me van a congelar? con él es éste esto nada esto me sirve esto me sirve pero ya tenemos 500.000 de dinero ya que pasó toca desbloquear todas estas habilidades para ver si de pronto ya me dejan luchar con una dificultad más difícil listo este listo y ahora qué puedo hacer acá también aquí y ahora que tiene este porque es que no está haciendo nada ajajaja pues ya molesta porque la verdad no veo que esté haciendo mucho con ese ataque ya no va a hacer tanto efecto como antes que era que me salvaba no me quedo con el rayito que me incrementa que era lo que hacía este bueno y si eso fue el que decía que me incrementa la arcampagua ah me dieron más actividad, me dieron más habilidades ah jodate ahorita hago eso si no me quedo aquí y pongo uniendo habilidades cada media hora listo vamos a jugar otro muerto uy ah claro pues que ya con esta gente muéranse la musiquita si está de lo más épica si yo creo que eso iba a ser el final del juego entonces varita mágica ay ay varita mágica 10.000 de ataque 13.000 de ataque quiero verla, quiero verla como está pero que anda tan rara no le puedo poner objetos no que rara aunque este serpente este serpente sparker me gustaba mucho el modelo pero este arken hit, wow me subió el ataque a 13.000 carajo listo estamos en 13.000 por fin menos que por acá a ver si de casualidad no perdí algún poder uy ay madrecita llegaremos al final del juego o no llegaremos llegaremos o no llegaremos o no llegaremos ¿quien es esto? que demonios se va a transformar coño ya? muy tan rápido y ese tairel es poderosísimo ese tairel es poderosísimo ese tairel es poderosísimo yo no ni siquiera tengo que hacer nada eso no tengo que hacer nada no tengo que hacer nada ay ay no he activado mi lucecita de razón me he activado mi lucecita y no me había subido el ataque listo qué pendejete soy yo ay pero no he vendido cosas bueno se va a botar pero que más que más hay por acá tengo que dar algo por acá listo si mire ya no he prendido mi lucecita y mi lucecita mejoró el ataque si venga para acá venga para acá congelados 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 listo uff aquí debe haber algo entonces ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué habrá por acá? ¿qué es esto? por dios ¿está haciendo un rito satánico o qué? listo no, pero con Tirel la cosa cambia por si ueepa se vieron en manada perros pues mueren chao maestrete chao chao maestrete listo ¿qué? ¿qué hay acá? nada ahora pura destrucción y ya listo ¿y ahora por dónde era? era por acá bueno, di una vuelta pendeja pero destruir ahora sí ahora sí se me olvida que podía rodar yo ni utilizo eso de rodar aunque a lo mejor en el maestro si se deberá utilizar el recurso y ahora tengo cuatro de esos bichos vemos que van a tan raras vamos a ver listo epa esto no puede ser abierto bonus chest 100 enemigos pero ¿de dónde? 100 enemigos a ver se los tiene 38 ¿se podrá o no se podrá? ¿cuántos llevo? ah, sobrados mueran todos 100 le puedo matar los que quiera ¿cuántos? ¿cuántos quieren que mate? voy a hacer el recorador opa opa listo ¿se me tocó el arcane power? pues claro, con toda esta gente ¿cómo no se me va a caer el arcane power? listo 158 muertes madre madre santísima wow me dieron buenas cosas acá wow 158 muertes ah, bicho asqueroso ¿ahí viene más? ah no a ver que tengo de nuevo nada bueno acá nada bueno acá traje no casco tampoco yo de algún que me había subido las botas creo ¿no? sí wow 291 ah, me subí 1000 de ataque, listo estuvo bien no más, de hecho no, no más no más no más no más ¿cuánto llevo de dinero? 500 mil, yo no sé ni que iba a hacer ya con tanto dinero un enemigo etc no tienes que ver qué volviendo cómo no lo crees qué hay ahí, no sé qué decirlo 158 si me acabo de hablar can power, imaginaos pues . . . . ¡Ey! 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 ¡Eyyyy! ¡Ey! 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 ¡Coñx! ¡Eba! ¡Eba! Seguro cuando los veo congelarse Uy, una persona s'st ethnic que se mueren perros chao chao no me dieron nada bueno pero les va a que ya voy a subir de nivel por lo visto otro nivel mas que es esto nivel 53 wow es por el otro lado si señor a ver quien esta ahi todo se congelan no hay armadura no no me sirve no no me sirve que me van a hacer ahi que hay aca arriba antes de irnos por allá a ver esos bichos que me siguen que cara mueran todos mueran uiii catapultes catapunches uiii si claro ya no caer en eso uiii catapunches ya les harán las catapultas que me tiran que hay por aca que hay por aca ah tarararara ta tararata ah vamonos devolvamonos aca porque se que algo me dice que hay algo por aca bueno que dice que tenemos que ir por aca de hecho que era horrible donde quería ir pero bueno aca debil muchos listo algo mas que me quieras mostrar listo checkpoint llegamos coño llegamos estar ahi diablo o no el apuñalado me falta el orgullosito a ver voy a derrotarte pirius ay 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 Chao, todos perdieron sus poderes Pendejo El pendejo De razón, es que ese man es poderosísimo, ese morena es fuertísimo, listo, quería luchar contra ti, infeliz, pero no se pudo ¿Y ahora? ¡Ay no! ¿Ya se ha acabado el juego? ¡Ah, juepucha, no puedo creerlo! ¡Ahora sí! ¡Ay madre santa, no hay algo por acá, no hay algo por acá, no hay algo por acá! ¡Vamos por el amigo diablito! ¡Ah, solo! ¡Coño! ¿Me toco solo? ¡Ay, juepucha! ¡Ay, juepucha! ¡Vamos por el amigo diablo! ¿Si es el final del juego? ¡Ay madre santísima! ¡Madre santísima! Ya acabó el juego, en modo historia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se nota que es un agonorreio! ¡Hijo de mucha, se ve infernal! ¡A ver! ¡A ver, perro! ¡No le quito nada! ¡Ay, me transformé! ¡Qué madre de mi idiota soy! ¡Uy! ¡Ah, yo le quito la mitad! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este pendejo? ¡Ah! Seguro que ya le quité la mitad ¿Qué es esto? Ah, lo sabía, pasó muy bien ¡Congelado! ¡Congelado! ¿Qué es eso, coño? ¡Dale el lado, perro! ¡Ay! ¡Me cerró! ¡Ay, coño! ¿Qué es esto? ¡Ah, soy yo! ¡Ah, soy yo! ¡Ah, soy yo! ¡Listo, derrotado, perro! ¡Volví al cielo! ¡Metase un dedo, hermano! ¡Conoce! ¡Todo lo que conoces! ¡Todo lo que hayas amado! ¡Va a morir! ¡Un tuyo ati! ¡Así! ¡A mí se me dicen que es otra cosa! ¡Uy! ¡Activa la luz! ¡Listo! ¡Uy! ¡Cómo se congeló! ¡Uy! ¡Ah, coño! ¡Helao! ¡Uy, marica! ¡Uy! ¡Muere, diablo! ¡Masar todo tu dineral, perro! ¡Se congelaste! ¡Uy, marica! ¡Uy! ¡Chao! ¡Muerto! ¡Muerto, perro! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Adiós, diablito! Estuvo más difícil el enano cuando se transformó. ¡Madre santísima! ¿Qué es todo esto? Yo tengo muchos objetos ya. Bueno, no importa. ¿Qué me dieron? ¿No lo puedo utilizar? A ver, ¿qué me dieron? No, no puedo utilizar. ¿Cuántos? ¡Sí! Esto no. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué coños es eso? ¿Qué debo botar? ¿Qué tengo que me sobre? A ver. Ok. ¿New Transmog? ¿Qué es eso de Transmog? ¡Oh! Le puedo dar otra arma a este loco. Tome. Mejor, hermano. No. Si no tiene mucha defensa, dejémoselo. ¡Wow! Severo. Ahí tiene, paro. Ahí tiene su regalito por ayudarme. Just the thing. ¿Y ahora qué? Perhaps I did misjudge. He's not quite the villain I thought he was. Indeed. Not all things are the way they first appeared. Oh, no. y ahora porque me toca ir por Lía, esto no se ha acabado listo vamos para el próximo acto y yo creo que alcancemos en 15 minutos, claro sigue Lía y ahora que sigue, cinemática, chau Diablo Diablo fue derrotado qué chingos de esas gráficas todavía falta la vieja es que iba a estar más difícil y ahora y ahora ah, cinemática wow, es que parece que es una película bueno, yo no entiendo qué pasó fue con Lía qué pasó con la loca esa, la poseída y con la mamá wow wow shhh se ha hecho bien, Horadub tu servicio aquí está terminado y lo podrá... Ok ahí viene ella ahí viene ella oh coño ay ¿y un ángel caído? madre santísima ¿qué es eso? ay, decía que esto estaba muy bonito para ser tan cierto y ahí pensé que ya lo era el más fuerte, pero no este man está en la bula entonces aquí te voy a seguir el juego oh coño oh crap, la momia ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay, chau ay no, van a matar al pobre huevón, ay no ¿qué? y este es siempre más miedo que diablo no es el caído no lo mató otro ángel caído pero este sí es el malito Nevelyn Nevelyn stop you no one has stop death ay madre santísima ay, 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 yo celebrando cantando victoria ay, 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 ay y yo cantando victoria al acto 5 al acto 5 nos saltamos del acto 4 en el gameplay que nos dice ay, 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 ay la muerte que apropiado y no me importa estos reapers piensan que nadie puede atender contra ellos les mostraré la error de sus creencias y les mostraré que ellos deberían miedo a mí pero se ve muy groso listo ahora vamos a vender cosas uy ok yo pensé que ya era el final del juego ya era estupendo ya era estupendo ¿weeper? ¿qué es esto? ah, ahora se llama Lola ok ¿qué es esto? sí 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 sé que lo tengo oprimido pero son... uy no, osea que como será el jefe final de este juego ah, está cerrado, entonces tengo que entrar por acá muy grande, biches congelados a una le di la chita al otro osea, todo esto que hice yo ahorita ir al cielo, derrotar a esos salvajes ese salvaje diálogo, para nada, osea era el más debilucho es que este juego es puro dragon ball uno piensa que llega contra el duro y no sale que hay otro que es peor de salvaje y de duro, nada, bueno, es una lucha sin descanso congelado si además quiere morir congelado ok, me tocan por abajo entonces no se que es eso ah, son dudas o gusanillos vamos a echarla me tocó por debajo me tocó por debajo y ahora, ya, ya, listo ya vamos a vender cosas si, a ver esta arma, porque no la puedo utilizar guardémosla guardémosla y el resto vendamos todo y, pues si y, a ver que mas puedo vender todo esto lo vendemos y, pues si, vendamos todo esto se que es que no lo quiero vender yo no se porque vale hartisimo aunque se vale mas porque tienen material raro, si parece que no lo debo vender a ver este resto sigamos vendiendo todo que mas hay botas listo, y el pantalón no lo vendo porque tiene la joya preparar bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá y, es hora de irme seguimos mañana con otros gameplays a ver que podemos hacer pero no, yo pensé que ese juego ya lo habia terminado yo pensé que ese juego ya lo habia terminado que bueno me da moral saber que hay alguien que se ve mas infeliz que diablo y diablo me decepcionaste hermano me dio mas guerra al enano cuando se transformo ese si me puso a parir o yo no se si es que ya estoy en un nivel un poquito mas fuerte de lo normal y como pueden ver estamos en expertos asi que no es que hay que no que tiene nivel malo o no ahi estoy en el nivel que hasta el momento para que se den cuenta no puedo subir mas de nivel no puedo subir mas de nivel ok entonces aquí dejamos cuídense hasta la proxima y sigan mas mentes de todo que pues vamos a mostrar aquí en el canal cuídense y que estén muy bien hasta luego bye bye chau chau chau